Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Como pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo enviar uno o varios videos largos por WhatsApp sin perder calidad, sin límite de peso de megabytes, y lo mejor de todo, sin descargar ninguna aplicación. Bueno, veamos el primer caso. Por ejemplo, yo tengo este video que pesa 47 megas, ¿ok? Entonces, si lo quiero enviar por WhatsApp, me lo voy a enviar a mí mismo. Aquí está, miren, no me deja, solo me permite 17 megas, y este video pesa 47. Aquí pueden ver, solo puedo elegir algunas partes, va a quedar cortado el video. Recuerden, el video pesa 47 megabytes, entonces lo que podemos hacer es enviarlo como archivo, como documento, así como lo hice yo aquí, miren, permite hasta 50 megas. Ahora, si quieren enviar un video más grande, más pesado, pues esto no va a funcionar. Ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar que se puede hacer para enviar videos muy grandes. Bueno, como el video es de 47 megas, entonces voy a poder enviarlo, porque si lo envío como documento, me va a permitir hasta 50 megas. Aquí está, aquí está, enviar, está cargando y hay que esperar. Aquí está, a ver. Hola amigas y amigos. ¿Vieron? Ahí está el video completo. Recuerden, esto es hasta 50 megas. ¿Qué pasa ahora si tenemos un video mucho más grande que hace yo de 100 megas, 200 megas, por dar ejemplos? No se compliquen la vida. No descarguen aplicaciones de terceros ni nada de esas cosas. Hay algo simple que se puede hacer. Les voy a mostrar. Para esto se usa Google Drive. Acceden a Google Drive. Supongo que mucha gente ni siquiera sabe para qué sirve Google Drive. Google Drive es almacenamiento en la nube. Entramos a Google Drive. Vamos a suponer que yo tengo un video de 100 megas. Una vez en Google Drive, vamos a subir ese video. Pulsamos en el signo más. Luego en subir. Y aquí está el video. Les dije, supongamos que es un video muy grande. Pero en este caso no lo es. Yo le voy a dar a cancelar porque... Ya lo tengo subido. Tengan paciencia porque si es un video muy grande el que ustedes quieren pasar por WhatsApp, cuando lo suban a Google Drive va a demorar varios minutos dependiendo de la velocidad de su internet. Bueno, espero que me estén siguiendo. Como les dije, yo ya tengo el video aquí. Ustedes cuando lo tengan, lo buscan. Aquí está, en mi caso es este. Bueno, una vez que ustedes hayan subido el video a Google Drive, lo que tienen que hacer es pulsar en los tres puntos, aquí. Y luego en copiar en enlace. Enlace copiado al portapapeles. Volvemos a WhatsApp. Vamos a escribir, a pegar, mejor dicho, el enlace que habíamos copiado. Lo pegamos. Y lo enviamos. Esto funciona con videos grandes, con videos chicos, con lo que sea. Y sin perder calidad. Voy a cerrar esto y esto también. Bueno, aquí está, miren. Entonces, suponiendo que es otra persona a la que yo le envié este enlace, ¿qué es lo que va a hacer la otra persona? Va a acceder ahí. Va a elegir una cuenta para acceder a Google Drive. Y ahí va a tener el video, miren, 14 minutos. Les dije, suponiendo que este video sea de 100 megas. Y la otra persona, lo único que va a tener que hacer aquí, es pulsar en los tres puntitos de arriba a la derecha. Y bajar un poco, pulsar en descargar. Y se va a descargar el video y lo va a tener en su teléfono. Eso es todo lo que tienen que hacer. No se compliquen la vida, ya les dije. No descarguen aplicaciones ni nada de eso. Hagan esto que les mostré. No es nada difícil. Acabo de recordar que no les he pedido que se suscriban. Así que ya saben, se suscriben, activan la campanita, déjenme su like y comenten qué tal les pareció este video. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.